Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Seguimos en Gerencia para Todos y conversando con el director del Instituto Goethe, el señor Nicolai Pettersson, sobre las actividades culturales y la importancia de aprender alemán para abrir el campo de oportunidades en el mundo de los negocios, en el mundo cultural, educativo, también científico. A propósito de eso, quisiera que nos comentara las metodologías, los estilos de aprendizaje que el Instituto Goethe emplea. De alguna manera humorística comentábamos que tenemos algunos amigos que se han aproximado a los idiomas a través de la música. Sobre todo en el campo de la ópera, hay una amplísima producción de Alemania, de Francia, de Italia. Y eso ha servido para que los aficionados, por ejemplo, de ese género musical se aproximen a los idiomas. Y así lo hacen algunos jóvenes al inglés o al francés o a diferentes idiomas. En el caso del alemán, ¿qué metodologías emplean ustedes en el instituto para facilitar el aprendizaje del idioma alemán? Sí, en primer lugar, yo quisiera decir que me parece que valen todos esos caminos, como alguien se acerca a un nuevo idioma. O sea, sobre la música es un buen camino, ¿no? Personalmente yo aprendí italiano a través de la música de los cantadores italianos, de la música popular italiana, que me gustó tanto. En el caso del alemán también, naturalmente, sirve muchísimo la música. Y nosotros también utilizamos muchísimo la música también contemporánea, música popular, en la enseñanza de alemán. El alemán, en general, tiene que luchar con un, ¿cómo se dice? Perjuicio, ¿no? Que es la gramática, que la gramática es súper fea, súper difícil, súper eso, todo eso, y no se sabe. Y la gente, muchos que aprenden alemán tienen una obsesión con la gramática. Y eso, naturalmente, es un poco fastidioso también. Nosotros decimos que, sí, la gramática juega un papel importante, y tú tienes que aprenderlo hasta un cierto nivel, naturalmente, porque tú quieres comunicarte en el sistema del idioma más o menos correctamente. Nadie, nadie habla, ni siquiera los alemanes hablan completamente, 100% correctamente alemán. Pero la gramática hasta un cierto punto juega un papel, pero lo más importante es hablar. Lo más importante es la comunicación entre las personas. Y eso para nosotros significa que a partir de la primera lección que nosotros ofrecemos en nuestros cursos, el enfoque está en la comunicación, o sea, crear situaciones donde el estudiante de alemán puede aplicar su conocimiento de alemán en situaciones realísticas para hablar, para utilizar el idioma. Y eso está en el enfoque de nuestra metodología en el Instituto Goethe, en cualquier parte del mundo. Nosotros queremos enfocar en la capacidad de comunicar. Eso lo hace interesante, porque solamente la comunicación abre el mundo germánico. ¿Y en cuánto tiempo una persona que no tenga conocimiento alguno del idioma alemán puede adquirir al menos esas herramientas básicas para esa comunicación verbal? En la experiencia que han tenido ustedes. Con los cursos que nosotros ofrecemos, tal vez en un año. En un año puede aprender lo básico para comunicarse en situaciones cotidianas en Alemania. Pero naturalmente hay maneras de acelerar ese proceso. Por ejemplo, nosotros no solamente tenemos cursos aquí en Venezuela, que son cursos extensivos, sino también nosotros tenemos 15 institutos en Alemania, donde se puede aprender alemán. Y eso es la inmersión completa en el país. O sea, naturalmente se aprende alemán mucho más rápido si tú estás expuesto al país, si tú estás expuesto a la situación. Rodeado, por ejemplo. Rodeado por el alemán. Y si tú necesitas, estás forzado de utilizar el alemán en cualquier situación, en el supermercado, para comprar cualquier cosa, en el restaurante, en el hotel, en no sé qué, para viajar, en el tren, no sé qué. Y eso ayuda muchísimo. O sea, si nosotros podemos combinar, digamos, cursos aquí y cursos en Alemania, eso puede acelerar el proceso de aprender alemán. Vamos a seguir profundizando esta interesante conversación sobre la importancia de aprender alemán luego del siguiente corte. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.